Dos extraños, que ironía, si parece que hace tiempo y hoy a usted la conocía, yo sabía que existía y no sé por qué razón lo presentía, simplemente sospechaba que algún día el destino nos juntaba. Dos extraños y ninguno adivinaba que esta historia comenzaba y yo de usted me enamoraba de una forma insensata en un momento inoportuno cuanto menos lo esperaba. Dos extraños en un mundo de improbables batallando con lo absurdo, intentando alejarnos del pasado, pretendiendo coincidir con las miradas en el mismo sentimiento con igual presentimiento. Dos extraños que se extrañan, que se buscan por las noches en sus sueños y contemplan a Orión en las estrellas, que recorren el insomnio de estar lejos y se abrazan de esa luna petulante muy distante y amanecen con la misma sensación, la insaciable obsesión de desenfreno que desborde esta pasión que ha robado el corazón de un par de extraños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!